Y yo por ejemplo he salido en ligería y si yo no voy a atender nada arriba yo me tapo los pensones Y nunca me han confundido con una prostituta Yo quiero defender porque las modelos no son prostitutas son primero los que se apuestan por dinero Segundo si va a ser algo que sea bien bajo, sin clase, a abrir las piernas Hay una distinción La industria paga muy bien Si, yo lo sé, no me digo el vacío, sabemos todo lo que la industria paga muy bien